Ahora viene solamente una improvisación. Nosotros el otro día hablamos de presentar algo para ustedes. ¿Se acuerdan que lo conversamos? Nos supo armar por el tema de la timba con el gari y todo el conflicto que... ¡Oh! ¡Quieren llorar! ¡Quieren llorar! ¡Quieren llorar! ¡Quieren llorar! No, espérate. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Agarraron la timba al Pairo. Dice que no se ría. La reta. Entonces ahora, hace unos 10 años atrás, más o menos, 8 años atrás, tocamos en un bar y armamos una rutina de temas. Hoy día vamos a tocar uno de esos, que hace mucho rato no lo hacemos, así que solamente es la improvisación, a ver qué sale. Así que un aplauso para la María que va a cantar con nosotros ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!